Ya estoy a punto de empezar el gran reto solidario de dar toda la vuelta a Europa en bicicleta. En este vídeo os voy a enseñar qué bicicleta voy a utilizar para este gran reto. He tenido muchas dudas en cuanto a bicicleta de gravel o de carretera, pero bueno, al final me he decantado por una de estas dos. Y suscríbete para no perderte esta gran aventura que está a punto de empezar. Bueno, aquí os presento a mi nueva bici, la bici con la que voy a intentar dar toda la vuelta a Europa. Y bueno, ya tengo aquí las bolsas de bikepacking que usé el año pasado. Al final me he decantado por una bicicleta de carretera porque son muchos kilómetros y bueno, necesito cubrir bastantes kilómetros cada día. Así que bueno, he optado por esta bicicleta que es súper ligera, es muy cómoda. Ya he salido con ella tres o cuatro veces, todavía me queda un mes y la seguiré probando y mejorando un poquito más. Y estas van a ser las bolsas que voy a llevar, bolsa frontal, esta todavía no estoy seguro si la voy a llevar, esta seguro que sí, que es la de cuadro. Y aquí la bolsa de sillín que llevaré la mayoría de cosas aquí detrás. Luego le quiero poner un bidón aquí y debajo creo que le voy a poder poner otro, así que con tres bidones creo que será suficiente. Y nada, en 30 días exactamente saldré a dar la vuelta a Europa. Me gustaría ver vuestros comentarios, qué pensáis, si es un error ir con una bicicleta de carretera o no. Y bueno, os dejo aquí arriba el enlace con el entrenamiento que he estado haciendo durante estos tres meses. La verdad que con el trabajo no he podido realizar tantos entrenamientos como me hubiera gustado. Pero bueno, estoy muy contento porque también he llevado una buena alimentación y he conseguido bajar cuatro kilos de peso. Así que muy contento, me siento en forma, me siento fuerte. Y ahora pues todo dependerá de la ruta, de los kilómetros y de los días que vayan pasando. Así que no os perdáis los próximos vídeos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.